En una era donde los vetos no existen y las exclusividades, Televisa decidió declarar persona non grata al cantante Alexander Acha. La razón es porque el intérprete acudió aventaneando y presentó un musical. Medios de comunicación resaltar que, quizá el veto responde a que durante su participación el cantante indicó, aquí en Azteca el piano si suena bien. Esto lo tomaron como un comentario desafortunado, pues provocó el enojo de altos ejecutivos de la empresa de San Ángel. Alexander es un músico, cantante y compositor, hijo del cantante Emanuel. Ha lanzado tres álbumes de estudio, dos recopilaciones y más de diez sencillos. A lo largo de su carrera ha recibido premios como el Latin Grammy a Mejor Artista Nuevo 2009, premios Oye, entre otros. ¡Suscríbete al canal!